Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer la gráfica aproximada de una función polinómica lo que te conviene es hallar la intersección con los ejes X e Y fíjate que la intersección con el eje Y la llamamos ordenada al origen intersección con el eje Y esa la llamamos ordenada al origen Y es característica de F de 0, es decir, cuando X vale 0 cuando X vale 0 la función corta al eje vertical de las Y claro, cuando X vale 0 este término da 0, este término da 0, este término da 0 si vos reemplazas las X por 0 te da todo 0 quiere decir que F de 0 da 0 al eje de las Y lo cortamos en 0 bueno, vamos a ver donde se corta el eje de las X para saber donde cortas el eje de las X tenias que hallar las raíces las raíces son los valores de X que hacen que la función valga 0 entonces, plantearte que la función vale 0 poné X cubo más 3X cuadrado menos 4X igual a 0 y resolviste esta ecuación esta ecuación para poder resolverla tenés que sacar factor común X ¿por qué? porque la X está presente en todos los términos entonces, bueno, si yo saco factor común X ¿ves? me va a quedar así acá X a la 3 dividido X a la 1 me da X a la 2 claro, si X por X a la 2 me da X a la 3 después 3X a la 2 dividido X vamos a poner más porque da positivo 3 dividido 1 da 3 y X a la 2 dividido X da X a la 1 porque restan los exponentes ¿viste? 2 menos 1 en la división de las X en la división de potencia de igual base se coloca la misma base y se restan los exponentes entonces, claro como yo dividí X a la 2 con X coloqué X y resté los exponentes 2 menos 1 te da 1 y luego menos 4X dividido X bueno, menos 4 dividido 1 da menos 4 y X dividido X por supuesto que da 1 así que no ponemos más nada bueno fijate lo que ganás una suma resta la convertiste en una multiplicación ¿qué tiene de bueno convertirlo en una multiplicación? que si la multiplicación da 0 podés sacar una conclusión mirá cuando dos números multiplicados dan 0 hay dos opciones o este número 0 o este número 0 viste como la tabla de 0 0 por 1 0 0 por 2 0 0 por 3 0 o X vale 0 o todo esto vale 0 ahí hay dos opciones ¿ven? la primera opción es que X valga 0 la segunda opción es que X valga perdón que X cuadrado más 3X menos 4 valga 0 bueno de esta opción no hay más nada que decir si X vale 0 cortamos al eje de las X ahora ¿bajo qué condiciones esta expresión da 0? ahí es donde vos tenés que recurrir a la fórmula resolvente porque es una ecuación cuadrática con un coeficiente cuadrático A que vale 1 un coeficiente lineal B que vale 3 y un término independiente C que vale menos 4 entonces ¿cómo calculas X? bueno con la fórmula resolvente menos B más menos raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 4 por A y por C todo dividido 2 por A esa es la fórmula resolvente que te permite a vos calcular y resolver esta ecuación ¿no? bueno a ver dice la fórmula que pongamos menos B sería menos 3 ¿eh? porque B vale 3 luego dice más menos raíz cuadrada que pongas el valor de B pero elevado al cuadrado claro 3 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 ¿no? después que te pide la fórmula que pongas menos 4 por lo que vale A y por lo que vale C o sea menos 4 por 1 que da menos 4 menos 4 por menos 4 menos por menos más 4 por 4 16 todo esto va dividido 2 por lo que vale A o sea 2 por 1 que da 2 bueno 9 más 16 ¿cuánto me da? 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5 o sea que nos queda que X es menos 3 más menos 5 dividido 2 y de acá salen ves las dos soluciones de esta ecuación ¿eh? las dos soluciones de esta ecuación que son los valores de X que hacen que esto valga 0 ¿eh? entonces ahí resolvimos la ecuación y llamamos todas las raíces bueno a ver primer valor de X esta sería la segunda raíz la primera ya la tenemos es esta 0 ¿no? y esta sería la tercera raíz 5 le resto 3 5 le resto 3 me da 2 lo divido por 2 y me da 1 ¿eh? ¿está claro? menos 3 más 5 es 2 positivo dividido 2 es 1 cuando usas el menos te queda menos 3 menos 5 que da menos 8 y dividido 2 da menos 4 bueno ya tenemos ves el conjunto de 0 donde se corta al eje de las X se corta el menos 4 se corta el 0 como lo habíamos visto acá y también la cortamos en 1 bueno ya estamos en condiciones de hacer una gráfica por supuesto súper 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 aproximada no te va a creer que vamos a hacer una gráfica en serio vos podés tomar valores hacer una tabla de valores por ahí podés hacer una tabla de valores y hacer este una gráfica un poquito más presentable que la que voy a hacer yo pero bueno vamos a agarrar la calculadora por las dudas tengamos la mano que vas a marcar acá donde cortas al eje Y lo cortas en la ordenada del origen en 0 acá y justamente también en 0 tenés una de las raíces esta todo eso se refleja en este punto bueno acá equivale 1 2 3 4 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y vale 1 2 3 4 5 6 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 bueno al eje X lo cortas en menos 4 y en 1 lo cortas en 1 y en menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 acá ahí están marcados los puntos donde cortamos al eje de las X te cuento algo viste que cada raíz o sea cada valor de X que hace que la función valga 0 apareció una sola vez cuando las raíces aparecen una cantidad impar de veces como en este caso que aparecen una sola vez la intersección de la función con el eje de las X que se está atravesando pero si una raíz aparece una cantidad par de veces o sea aparece 2 veces 4 veces la función rebota en su intersección con el eje de las X y tenerlo muy en cuenta bueno a ver tomamos algún valor acá 0 1 para 2 a ver para 2 cuánto da la función sería 2 al cubo fíjate que si X vale 2 acá tengo 2 al cubo 2 al cubo es 8 después después acá tenés 2 al cuadrado 4 ¿no? por 3 es 12 o sea 8 más 12 y a eso hay que restarle 4 por 2 que es 8 nos da 12 bueno fíjate que para 2 da 12 bien por allá arriba ni siquiera lo voy a marcar ¿eh? pero claro yo me quedo tranquilo de que si viene de acá arriba como no hay ninguna otra raíz no va a poder volver a bajar la función ¿eh? entonces pasa ¿ven? pasa por aquí por 1 viene desde arriba del 12 ¿no? bueno acá no sé si lo grafiqué bueno en realidad te lo voy a hacer un poquito más prolijo porque si viene del 12 viene así la función ¿no? bueno ahora ¿qué pasa acá? de 0 a 1 de 0 a 1 de 0 a 1 yo voy a tomar un valor intermedio 0,5 a ver 0,5 lo elevo al cubo ¿no? después hago más 3 multiplicado 0,5 pero elevado al cuadrado menos 4 por 0,5 y así me saco la duda ¿viste? acá en la mitad entre 0 y 1 para donde se dispara la función y da menos 1,25 da por acá ¿eh? ahí está ahí viene pegará la vuelta pasa por acá por 0 ¿eh? porque es una raíz fíjate para menos 1 a ver hagamos para menos 1 menos 1 al cubo da menos 1 después menos 1 al cuadrado da 1 positivo por 3,3 ¿eh? menos 1 más 3 y luego acá menos 4 por menos 1 te da más 4 más 4 y me dio 6 ¿eh? para menos 1 da 6 1,2,3,4,5 6 allá arriba ¿ves? ahí está por acá pasa la función bueno fíjate que tenemos de 0 a menos 4 que se yo tomemos para menos 2 por ejemplo a ver qué pasa para menos 2 ¿cuánto nos da? menos 2 al cubo es menos 8 después tenemos menos 2 al cuadrado que es 4 pero positivo ¿no? por 3 es 12 así que menos 8 le sumo 12 y ahora menos 4 por menos 2 me da más 8 y esto me termina dando de nuevo 12 allá arriba allá en lo alto ¿no? o sea que esto sube ¿no? y llegará hasta un 12 y después bueno volverá a bajar y ahí nos queda la gráfica aproximada de la función bueno si querés sacar el conjunto de positividad y de negatividad te cuento que es positiva cuando está arriba del eje o sea de menos 4 a 0 de menos 4 a 0 la función está arriba del eje luego vuelvo a estar arriba del eje del 1 en adelante fíjate del 1 en adelante la función me queda arriba del eje siendo positiva ¿no? de 1 a más infinito ¿cuándo es negativa? bueno es negativa fíjate que en el intervalo que va de menos infinito hasta menos 4 de menos infinito hasta menos 4 en todo este intervalo ves la función queda por debajo del eje y es negativa y también es negativa en este intervalo el intervalo que va desde 0 hasta el 1 bueno dominio chicos es una función polinómica el dominio siempre son todos los reales esto que nos quede claro cualquier número real es elevable al cubo cualquier número real es elevable al cuadrado multiplicable por 3 sumado con esto o sea el dominio son todos los reales la imagen que son los valores de i fíjate que esto se va al infinito y esto se va al menos infinito con lo cual la imagen también son todos los reales bueno espero que haya quedado claro pero duda pregunta consulta me la sé llegar al facebook al whatsapp al instagram sobre todo al whatsapp que lo veo más rápido no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.